Bueno, dice aquí La empresa Rico en Sano SL dedicada a la fabricación y distribución de alimentos precocinados presentaba el 31 de diciembre de 2010 su contabilidad a los siguientes elementos patrimoniales valorados en euros y te dice que en un pletero balance de situación te dan un esqueleto así y tú lo tienes que ir rellenando con las cuentas, te pones construcciones 100.000, ¿dónde iría construcciones? Muy bien Construcciones 100.000 Terreno de bienes naturales 30.000, lo mismo inmovilizado porque para un terreno tiene que ser julgo o algo así cliente 25.000 eso es corriente realizable aquí vamos a poner que te lo rellenan también existencia es que te lo dan todo eso tío existencia realizable así me cabe todo disponible esto también te lo dan ¿qué te pone aquí? cliente 25.000 realizable cliente 25.000 mobiliario 10.000 inmovilizado reserva voluntaria 5.000 eso es patrimonio neto voy a poner por aquí abajo porque como se suele poner encima siempre el capital social reserva 5.000 voluntaria por aquí bol préstamos a largo plazo con entidades de crédito 75.000 eso es pasivo corriente no, no corriente porque es a largo plazo si es a largo plazo es no corriente préstamo a largo plazo con ladrones perdón con entidades de crédito 75.000 materias primas 10.000 eso es existencia a ver que no es que sean familias tuyas son primas que salen de la tierra tú te ríes pero en eso preguntas así maquinaria 30.000 inmovilizada vamos a ver si una maquinaria se mueve ¿cómo se hace inmovilizada? se refiere a que hay inmovilizador que no puede hacer dinero rápido caja 3.000 disponible caja proveedores 20.000 eso es dinero que debe corriente se lo tiene que pagar rapidito si no te vas a meter en un follón 20.000 el evento de transporte 15.000 inmovilizada capital social a determinar chan chan ay 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 que lo tengo que calcular que difícil banco 7.000 disponible bueno si está el banco abierto y no equipo para proceso de información inmovilizada equipo proceso de información 2.000 euros y mercadería corriente son existencias mercadería 30.000 30.000 pues tú ya sabes que el activo tiene que dar igual que el pasivo ¿sí no? entonces sabiendo que el activo tiene que dar que el pasivo lo mismo voy a sumar todo el activo de mi calculador yo los 3 ceros del final y los cuento 100 más 30 más 10 más 30 más 15 más 2 más 10 más 30 más 25 más 3 más 7 262 y ahora aquí esto da 95 da 100.000 entonces para que dé lo mismo hago 272 menos 100.000 162.000 el capital social tiene que ser 162.000 y ya lo he calculado calcula el importe de las masas patrimoniales pues sería que fuera sumando cada una por ejemplo inmovilizado por ahí adentro 140 187 el total de existencia serían 40.000 realizable 25.000 y disponible 10.000 y luego patrimonio neto serían 167.000 y los otros 75.000 y 20.000 y en la misma tabla calcula el importe del capital social que ya lo hemos hecho y esos son 3 puntos tío y y